Hola, disculpa, tranquila mi amor, con todo respeto, no te voy a hacer nada, simplemente te quiero hacer una pregunta ¿Será que tú sabes por aquí donde queda un gimnasio? No me gusta hablar de un extraño Mi amor, yo sé que soy extraño en estos momentos, pero con todo respeto que te mereces tú y me merezco yo como seres humanos Pues como te vi deportiva, de pronto dije, bueno esta chica va a gimnasio, está toda tonificada, toda deportiva Me interesaría que me dijeras de pronto porque yo quiero ir al gimnasio, soy nuevo en la ciudad, entonces no sé ¿De dónde eres? Yo soy del Chocó, del Chocó, ya tengo un mes aquí viviendo en la costa, pero soy chocuano, del Pacífico Sí, en el festamento donde es, me han hablado muchísimo de allá ¿Te han hablado qué? Muchísimo de allá ¿Te han hablado muchísimo de allá y qué? ¿Te han hablado cosas malas? No, buenísimas ¿Te han hablado cosas buenas? Interesantes Interesantes, ¿como qué? Eh, no, acá, después luego te digo Reservas del sumario Sí ¿Y cómo te llamas? Karen Yo tan mal educado, no preguntarte tu nombre, mucho gusto Mucho gusto Murillo, el gusto es mío obviamente ¿Y cuántas horitas le das al gimnasio? Eh, hora y media ¿Hora y media? Sí Pero se te nota porque estás bastante tonificada, ¿sí me entiendes? Igual tú también, ¿te encuentras tonificada hace cuánto no vas? Hace como un mes, pero yo le doy cardio, doy bastante cardio y hago bastante sentadillas, ¿sí me entiendes? Entonces eso me mantiene tonificado bastante Pero no parece, te ve súper bien, más como te ves ahí entre medio de piernas y vino Ah, aquí tengo la llave del carro, ¿sí me entiendes? Ah, ok ¿Y vives por acá cerca? Sí, vivo por acá cerca Ah, chévere, somos vecinos, yo vivo aquí a la vuelta Ah, ok ¿Y a qué jornada vas al gimnasio? ¿En la mañana? ¿En la mañana? Sí Ah, yo trabajo en las tardes Ah, ¿te sirve también? Claro, yo trabajo en las tardes, entonces en las mañanas podría ser 6 de la mañana, bien a M para ir Podríamos ir juntos ¿Tienes pareja? Sí, no, y soltera Ah, estás soltera, chévere Pero se puso esto interesante porque me gusta cómo te ves ¿Sí? Porque alzas la pierna Ah, discúlpame, con todo respeto No, déjalo ahí, te luce, te ve bien No, yo todo irrespetuoso montando la pierna aquí maleducado No, no, te ves súper bien ¿Por qué tienes eso así? ¿Qué, mi amor? No sé, como entre piernas Ah, el cordón de la pantaloneta Más que eso ¿Qué? No sé, se te ve algo muy... ¿Muy qué? ¿Me queda mal la ropa, el color de la ropa? No, te ves súper bien, te ves súper brillante ¿Sí? Solo que tienes algo ahí que se ve espectacular No, no entiendo, no entiendo, pero tú también te ves espectacular, ¿no? Ay, gracias Está fascinante Haríamos un conjunto divino, ¿no? Sí, claro Y como yo también estoy soltero, imagínate Pues yo cuando me vine de por allá, yo terminé mi relación Pues aquí estoy iniciando otras cosas Pero bueno, gracias a Dios, acabo de conocer un angelito Ay, qué bueno, yo también encontré ¿Sí? Algo bien bueno para divertirme Muy chévere, te ves súper sexy cuando te expresas ¿Siempre eres así o no sé? Porque te noto como tímida, como toda nerviosa, no sé No, ni soy así ¿Tú eres así? Sí Susceptible, delicadita Sí Pero me gusta, me gusta lo que veo Ah, bueno, es que te iba a decir yo, pues Yo ahorita tengo una reunión Entonces, pues, mañana a las 6 ¿Podemos ir a la rutina de gimnasio? Claro que sí ¿Dónde me puedes esperar? Ah, ¿tú ibas acá? Sí Ah, aquí mismo te puedo recoger y vamos a la rutina de gimnasio Sí, aquí mismo no me voy Sí, porque yo no sé En realidad yo no sé dónde queda el gimnasio Tú eres la que me vas a llevar Claro que sí Entonces, ¿podemos cambiarte contacto? Dale Listo, entonces dime el número 300 Ajá 740 Ajá 80 Ajá Claro que sí Chao Chao Ajá 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 Ajá